Vamos a modificar la Constitución para que por primera vez las comunidades indígenas sean sujetos de derecho. Decirle que yo voté a favor de que se prohibieran las terapias de reconversión. Yo estoy con todos los derechos de la comunidad LGBTIQ+. Esos datos sobre la desigualdad entre los niveles de pobreza entre hombres y mujeres son todavía más crueles en cuanto a niños. En contraste con la reducción de pobreza que muestra Coneval, las niñas y los niños son 45% de las niñas y los niños en pobreza contra 31% de personas adultas o adultas mayores.